95.439 personas están empleadas a través de la modalidad de teletrabajo en el país. En el 2012, habían 31.553 colombianos laborando en esta modalidad. Así lo dio a conocer el Ministerio de las TIC tras el estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría. Aumentamos un 60% en el número de empresas afiliadas al pacto de teletrabajo, pasando de 4.300 a 10.700. Las ciudades con mayores teletrabajadores son Bogotá con 55.848, Medellín 25.081 y Cali 5.723. Estamos hablando de un crecimiento del 200% y nosotros en estos momentos estamos bordeando la cifra de 95.000. El impacto de esta forma de empleo ha sido positivo para las empresas en términos de aumento de productividad con 47%, eficiencia de procesos 37% y rentabilidad un 17%. Es una oportunidad para mejorar la calidad de vida, para no necesariamente meterse en los trancones, para lograr tener más tiempo con la familia. El objetivo para el Gobierno Nacional es que a 2018 el país tenga 140.000 teletrabajadores.